Vamos a ver el mostreo donde Facu, acá el adiestrador de perros, va a hacer con Sabato una tarea brillante. Facu, cuando quieras. Vamos a Sabato. Arriba, Sabato. Suba, 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 suba. Acá, Sabato. Suba. Yo, yo, yo. Fíjame acá. Acá, Sabato. Acá, Sabato. Acá, acá. Dale fuerte, dale fuerte, Fede. Ahí, ahí está. Bien, Sabato. Tiene sábado, Tiene sábado en Eugenio. Dale Mayon, seguí. Cerrala, cerrala, cerrala. Cerrala, cerrala. Le laelada, le laelada. Le laelada, Sabato. Sí, sí, Sabato. Cerrala, cerrala, cerrala. Tiene sábado. Hacé la botita, Mayon, la botita, la botita. Padita, patita. muy bien, eso no, muertito muertito, muertito, muertito muy bien Paco dale el premio cerrala no hay, no hay abierta cerrala, cerrala abriela, bien cerrala, cerrala cerrala, le quedo sin ángulo cerrala, bien sabato cerrala, le diera, le diera bien sabato muertito, muertito 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 patita muertito dale el premio dale el premio bien sabato ídolo todo de sabato